Amigos, son de esos momentos que uno dice, tiene sentido, tiene sentido todo. Por favor. El haber estado aquí en esta ciudad, en Miami, en Estados Unidos, trabajando por las causas que uno cree artísticas, ¿no? Y bueno, llevadas tan en alto por alguien como Andrés Calamaro, que ya está acá con nosotros en Estados Unidos y dispuesto a darlo todo, como siempre. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias. Hombre. Encantado de saludarte. Volverte a ver y recordando antes de comenzar, pues, tantos episodios del rock en español, en la historia, contigo, viniendo a Estados Unidos en un show en Miami que hacíamos, donde nos acompañaste. Y bueno, trayendo siempre lucidez, lucidez y genialidad. Muchísimas gracias. Lo intentamos. Hablando de tu conocimiento de la música hispanoamericana, porque eso es una de las cosas que más me emociona a mí, es tu interés siempre y curiosidad por explorar la música de todos los países, ¿no? Eres, yo creo que el argentino más universal en ese sentido, que te habla por lo mismo de salsa, que de bolero, que de cualquier cosa, ¿no? Tampoco quiero revelar mi algoritmo musical al mundo, ¿no? No soy divulgador musical y necesito guardarme algunos secretos como jugando al póker, ¿verdad? Pero sí, estuvo en Cali, tu tierra. El año pasado, en la ocasión de una gira muy completa que hicimos en Colombia, es una capital mundial de la música, americana y mundial también. Dentro de Colombia, ¿no? Con toda su variedad regional, musical, folclórica, geográfica, ¿no? Cali es única porque además tiene toros y tiene salsa, ¿no? No, pocas ciudades pueden decir lo mismo. Y tienes que estar un día en una feria, ¿no? Es lo que sucede allí, es increíble. Sí, sí, tal vez, o sea, de pronto. Sí, o sea, Perú tiene nacho, tienen cierto conocimiento de la salsa también, pero no, no, lo de Cali es extraordinario, ¿no? No sé si... Capital mundial de la salsa, se puede decir. Capital, aprendí muchísimo en el último viaje, fue el año pasado. Sí. Y Andrés, bueno, una pregunta que me hago siempre con cuatro décadas de repertorio inigualable, ¿cómo es una selección para una gira, no? ¿Cómo se sacan así las joyitas de cada disco, no? Para escoger, ¿cómo sucede eso? Bueno, en la sala de ensayo, antes de ensayar, antes de empezar a ensayar, pensamos dos o tres veces en canciones, ¿verdad? Y después en el ensayo buscamos las buenas sensaciones, lo que suena bien, pero el año pasado ocurrió algo particular tocando en el Perú, hace un año atrás. Empezamos a escuchar al público pidiendo puras canciones que no estábamos tocando, ¿verdad? Entonces, bien, pensamos que fuimos acomodando, ¿no? Y hacer una selección, no tanto como complaciente, pero sí más popular, más festivalera en algún sentido, ¿verdad? Hace pocos años atrás hacíamos largas improvisaciones de free jazz, ¿no? Parece una idea muy curiosa, pero nosotros nos encontramos encantados haciéndolo. En otras ocasiones ocurre que presentamos un disco, entonces cuatro o cinco canciones son estrenos, ¿verdad? Sí. Al mismo tiempo tocamos lugares muy disímiles, muy distintos, durante una gira, entonces un festival se espera cierto tipo de canciones que la gente conoce, porque el deseo de escuchar música no siempre es descubrir cosas nuevas, todo lo contrario, ¿no? O sea, cada vez más uno recurre a la música que ya conoce, ¿verdad? Yo lo entiendo, porque cuando uno conoce una canción, la aprende, ¿verdad? Los detalles, la letra de una canción es como, es otra relación, no es como tener un tigre de maestrado en casa, ¿no? Descobrir música es como leer un libro por primera vez, se ha hecho, se requiere demanda más que atención, paciencia hoy en día, ¿no? Y lo bueno es que la banda está siempre lista, ¿no? La banda está siempre lista, toca conciertos, lo encontramos diferente, ¿no? Aunque repetimos las canciones, pero en ciudades distintas, parece una tontería, pero no. Claro. Entonces, mira, en este año estamos haciendo un repertorio, sabemos que va a gustar mucho al público, inclusive estos días estamos tratando de agregar alguna canción antigua de los abuelos de la nada, ¿no? En Miami. Puede que haya sorpresas. Puede que haya sorpresas. Puede gustar mucho, sí. Qué bueno. Andrés, yo te digo esto en nombre del género masculino, yo siento que tu música para nosotros es terapia porque nos vemos tan identificados en las letras, a veces somos más conscientes, a veces somos menos conscientes, a veces somos bien narcisos, y muchas cosas que uno, de las etapas de una relación, y en todas hay una canción, para cada momento que vive un hombre, hay una canción tuya. Como que has sido el terapeuta, o terapista se puede decir, de montones y de cientos de miles de hombres en general. Es un honor, es un honor escucharlo porque yo durante muchos años intentaba ser aspirante a músicos, ¿no? Probablemente siga siendo aquel aspirante a músicos, solo que mejorado o habiendo encontrado mis lugares de más importancia. Pero en Mase, en Buenos Aires, no hubo diques de contención para el rock and roll, como por ejemplo en Brasil, o en Centroamérica, o mismo Colombia, en Cali, ¿no? ¿Qué fue la salsa? Si no hubo un dique de contención para música más anglófila, ¿verdad? Además de lo que es el Caribe y el continente, cómo funcionaron a partir de los años 60, ¿no? América es criolla, pero el Caribe tiene la clave afro-cubana, que termina desarrollándose en Nueva York, en los años 70. Habiendo escuchado tanta música en inglés y practicado tanto en instrumentos, escucharte decir esas cosas en mis textos, es un milagro, además de un elogio, ¿no? Además que sana uno, saca uno todo eso y sublima. Así que una vez me dijiste que lo tuyo era, está en el libro que te voy a dar, decías, rock pachanga con letra triste. Nunca me ha fallado. Bueno, ¿me estaría bajando yo el precio o está bien? Una fórmula que nunca falla. Yo creo que música alegre con letras tristes es los Beatles, ¿no? I'm down, I'm really down. Un poco lo que imagino, por otro lado, no creo yo que haya que hacer todas las letras románticas. Hay algo trágico, me encantan las... Creo que la música latina, después de Bolero, ¿verdad? Encontró en la ciudad de Nueva York, en la salsa de Fania, de Mel Rivera, de Titecuret, letras existenciales, adultas, bandidas, ¿no? Un poco marginales también, ¿no? Que pueden hablar de la muerte, de la mala suerte, de la cárcel, ¿no? Y me encanta, creo que es lo que estoy estudiando ahora, ¿no? O sea, ¿dónde están las letras en español, fuera del tango, fuera del, no? Que son más que sentimentales, más que románticas, ¿no? Y creo que tenemos una herencia muy importante, que particularmente no es algo que se estudie mucho en Argentina, pero me estoy ocupando personalmente de saberlo. Tengo un libro para ti que escribimos en el 2012, hace varias referencias a ti, y tiene, bueno, una dedicatoria acá también. Ah, bendito. Quijote de la Música, creo que ha sido un Quijote para nosotros. Qué bien, muchísimas gracias. Y recordamos ese evento del 97, precisamente. Acá, lo voy a recordar también. Sí, ahí está mencionado, y como nos ilustraste esa noche, dos horas increíbles, una anécdota inolvidable, con un buen amigo peruano, Cucho Peñalosa. Ah, ya está, ya me acuerdo. Cucho Peñalosa. La visita a los Rolling Stones, el libro, me acuerdo todo. Habías venido para los Rolling Stones. Estábamos en South Beach Studios. En South Beach Studios. Claro que sí, me acuerdo. Los Rolling Stones, pero de Machu Picchu. Exactamente, exactamente. Entonces, gracias a Cucho que nos hizo el contacto. Andrés, como tú no, o sea, ya no se hacen, creo que la inteligencia artificial en algún momento nos puede poner en riesgo de extinción a los grandes artistas como tú. Espero que lo que nos suceda y te esperamos siempre. Siempre estamos esperándote, querido Andrés. Y por ahí está la foto. Te la voy a enseñar rapidito porque sí. Va a ser fácil desarrollar la estupidez artificial para igualar. Exacto. Entonces, habla de ese momento. Mira, aquí está la foto que le tomamos a Andrés. Es el 97. Este es el Andrés del 97. Está hasta moreno, ¿no? De las primeras cámaras digitales. Invierno en Miami, ¿qué consta? Sí. Qué maravilla, el 97. Y contamos que yo estaba muy nervioso porque Andrés llegó y sacó, como es normal, él sacó su porrito, farmando su porrito. Y yo estaba nervioso porque la seguridad del edificio cada rato pasa. Y yo, bueno, haciendo entrevistas, todo eso. Pero eso fue inolvidable. Y, bueno, como esa anécdota y otras más. Así que, Andrés, para mí es, como te digo, paraíso estar con vos acá. Y gracias por venir. Un abrazo, mi hermano. Gracias por los recuerdos. Y, bueno. Naturalidad. Sangre fría. Pasado mañana, Miami. Y la Tampa, Nueva York, New Jersey. Andrés Calamaro, Tour 2023. Encantado aquí te saludar. Este es el momento que nosotros buscábamos. Gracias por todo. Nos vemos.